Música 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 Buenos días, hermosuras, ¿cómo están? Bienvenidas. Les doy la bienvenida aquí a otro vlog aquí en mi canal. Allá estoy. Ando toda fodona, chicas, porque pues me acabo de levantar. Bueno, no me acabo de levantar. Ya tiene un rato que me levanté. Ya me tomé mi cafecito. Pero ando preparando sus regalitos porque hoy tenemos dos parties, mis bellas. Uno de un cumpleaños de la nena de Adrianita, que es una de mis bellas de aquí del canal, que nos invitó. Y bueno, esos son los regalitos para su nena. Aquí van unas cositas y acá van otras que no me copieron en la bolsa. Quería comprar una bolsa grande, pero no encontré y ya la verdad que ya daba la carrera. Entonces voy a poner los regalos en bolsas diferentes. Y este es para mi cuñada, por el Baby Reveal, que les había comentado que hoy lo iban a hacer. Entonces, pues sí, vamos a ir. Vamos a ir como las dos fiestas son hoy. Vamos a ir un ratito a una y un ratito a otra. Así no fallamos a ninguna de las dos. Y pues a mí me gusta hermosura. Yo casi siempre, cuando me invitan a una fiesta, yo casi nunca doy regalos. Me gusta dar dinero, pero en esta ocasión se me hizo como, no sé, como que quería mejor comprarle un detallito a la niña. Y llevárselo así en detallito y ya, este, y también este, ah, bueno, lo de mi cuñada sí era un regalito. Ese tenías que llevar un regalito, porque van a revelar el sexo del Baby hoy. Y pues sí, ese sí como que era un regalito. Pero para el cumpleaños, para ese, pues les digo, yo siempre me gusta dar dinero. Así ya se compran lo que, lo que quieren. Pero en esta ocasión, hermosuras, sí quise comprar unos detallitos. Así que bueno, aquí ya están listos, mis bellas. Ahorita me voy a ir a bañar yo, para alistarme temprano. Porque les digo, vamos a ir a los dos. Primero vamos a uno y luego a otro, y así para llegar temprano. Porque si no, yo luego ando llegando bien tarde a las fiestas y así. Pero bueno, miren, ahí ya quedaron. Ay, qué bonito se ve. Me encantaron los colores, miren. Me encantaron los colores de estas bolsas. Miren, esta por el lado de enfrente se ve más bonita porque trae brillo. Mucho glitter, miren. Y esta también trae mucho glitter. Y bueno, quedó bien, bien bonita. Pues esta es la del Baby. Vean, bien bonito que se ve también. Así que bueno, mis hermosuras, pues bienvenidas. Bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo vlog. Aquí con la familia Oviedo Hernández. Pero y todas, pero todas, todas, todas. Ustedes se la estén pasando súper, súper bien. Ya que hoy es sabadito, sabadito rico, sabadito de rebe, sabadito de party. Y bueno, mis hermosuras, pues yo las veo en un ratito. Ahorita ya me voy a ir a cambiar esta cara. Me voy a ir a poner becha, becha, becha. Me voy a ir a bañar, chicas. Porque me quiero lavar el cabello. Ayer nomás me lavé el cuerpo. Entonces hoy me quiero lavar el cabello. Ayer no les vloggeé, no. Ayer no les vloggeé nada ni entier. Porque me ocupé haciendo videos para mi otro canal. Pero ya nuevamente, mis bellas, aquí con ustedes. Miren, les quiero enseñar estos aretes que me compré. Que me compré ayer para ponerme hoy. Ya que me voy a vestir toda de color de rosa. Porque, pues chicas, no es obligatorio. Pero si tú crees que el Baby va a ser nena, pues te vistes color rosa. Si crees que el Baby va a ser nene, pues te vistes color azul. Y yo estoy en el team de que es nena. Así que me voy a ir vestida de color de rosa. ¿Ok? Y me encantaron estos aretes que le van a ir muy, muy bien a mi outfit. Que voy a estar poniéndome hoy. Ayer andaba en la tienda con mi mamá. Y a ella también le gustaron mucho. Y bueno, me dije, ay, me los voy a llevar. Y, pues sí, me los voy a poner. Mi mamá ya se fue, chicas. Ya se fue mi mamá. Se fue para México ya. Ahorita en estos momentos ya le va volando la greña. Bueno, obviamente para cuando vean este vlog. Mi mamá ya andará respirando aires mexicanos. Ya por tierras potosinas. En mi rancho. Allá en mi rancho bello. Y bueno, hermosuras. Pues nada, mis bellas. Yo las veo un ratito porque ahorita estoy sudando. Les juro que afuera está súper caliente. Y este cuarto como que siento que no me enfría mucho. Y más, yo siento que se calienta por la luz, hermosas. Siempre, siempre como que la luz me hace que... Y bueno, hermosas. Ignoren todo ese pinche desmadre que tengo. Miren, yo, Dios mío, me puse a grabar los videos de outfits. Y vean cómo me quedó todo el desmadre. La ropa. Tengo que guardar toda esa ropa. Dios, todo eso. Pero bueno, eso ya será después, hermosas. Ahorita lo que voy a hacer es que me voy a ir a bañar, a alistarme. Porque no quiero andar a la carrera. Porque como les digo, vamos a ir a los dos parties. Así que, pues bueno. Mis bellas, yo las veo al ratito. Las veo al ratito. Vámonos a lavar el tepescoloyo. Vámonos a lavar el tepescoloyo. Ay, hermosuras. Bueno, yo las veo, ¿ok? All right, all right. Bueno, chicas, pues ya nos vamos. Miren, me arreglé bien rápido el cabello. Ya no les grabé nada porque se nos hizo un poquito tarde. Miren cómo ando de quemada. Y bueno, este es el outfit que me puse. Ando aquí en el cuarto de mi huesito. Ya nos vamos. Así que, pues, mi make-up. ¿Y ponte mis botas? No sé, mami. Tú ponte como tú quieras. Así que bueno, chicas. Vámonos al party de Adriánita. Y ya luego al de mi cuñiz. Así que, let's go. Hola, chicas. Pues ya vamos aquí. Ay, mi amiguito me anda llorando, hermosas. Odio que me lloren mis ojos cuando me marquillo así. Bonito. Oh, qué coraje. Si no, creen que se me olvidaron mis lentes. Aparte de que... ¿Se me olvidó? No sé. Yo creo que los perdí, chicas. Mis lentes grandes, esos que muchas me critican, pero que también a muchas les gustan. Pues yo. Sí, lo que también me criticas tú. Yo creo que los perdí porque el día que andaba en el gol con mi mamá, se me cayeron. Yo no sé, me acuerdo si los recogí o no. El caso es que de repente yo dije, ay, mis lentes no los hallo. Y mi mamá me dijo, acá están en una bolsa. Te los puse en una de las bolsas de las cosas que habíamos comprado. Y yo no me acordé cuando llegué a la casa y saqué las cosas de las bolsas. Y yo no me acuerdo haber visto los lentes en las bolsas. Entonces lo que no sé es si yo tiré los lentes junto con las bolsas. Porque ya cuando ya saco las cosas, ya luego tiro las bolsas a la basura, a las bolsas donde vienen las cosas. Entonces no sé porque yo no lo vi solo que han de estar. Ah, a lo mejor están en la bolsa donde están los aromatizantes. Porque no he sacado los aromatizantes. Y esos lentes de veras me gustan, chicas. Se los compré a Kenia, pero no sé si Kenia tenga más de esos. Y a ella le había comprado aquellos bien bonitos que también mucho me chuleaban. Y esos se me cayeron allá en Universal. Se me cayeron en el juego de Harry Potter cuando me iba a subir a la moto. Y ya yo no me acordaba que traía los lentes atorados en la cachucha. Y cuando pasa la muchacha me dice que me quitara la gorra porque no podía ir con gorra. Entonces yo me quité la gorra. Y al momento de quitarme la gorra, amor, los lentes volaron. ¿Cómo te pasó como vi? Ándale. Como a ti, en el de Transformers. Ajá. Y pues, ay, chicas, yo sentí tanto mis lentes. Yo dije, ay, mis lentes. Pero pues ya, obviamente ya no me podía bajar de la moto a agarrarlos. Güey, estos son los de los momentos que se te cayeron. Sí, en Universal. Ajá. ¿Quién y quién iba, Junior? ¿Tú y Valeria y Chris? Tú y yo, Valeria y Chris. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y yo? ¿Y con Kayla? Se me cayeron, chicas. ¿Y pues ya? Pobrecita. Ajá. Sí, mi vida, pobrecita de tu mami. Y mire, le quería poner vestido a Menita y Menita no quiso. Ella quiere estrenar sus shoes porque ayer andaba en el mall también con mi mamá. La llevé a hacer sus últimas compras para México. Que son Vans. Y ajá. Y le compré a Valeria unos Vans. Y entonces... ¿Y como de estos? No, los de Valeria son todos blancos. Entonces estaba el especial, chicas, que si comprabas un par, el otro te lo daban a mitad de precio. Y pues aproveché y le compré un par a cada una. Y a Junior también vamos a comprar, pero para que mi esposo vaya y agarre un par para él y uno para Junior. ¿Voy de Vans? No, zapatos normales. No. Miren, ahí van los flores, chicas. Ahí van. Yo de su condado quiero un par de más. Ah, pues te agarras unos Vans y tu papá que se agarra unos tenis. Mira el ángel, hasta te hace morfula. Miren, chicas, allá van los flores. Vamos allá al party, Adrianita, chicas. Ellos también los invitaron. Y pues aquí vamos en el camino. Ahora va en la troquita que usa para el trabajo. Y nosotros pues vamos aquí en esta toca roja porque no quisimos llevarnos la Denali. La Denali está todavía sucia, chicas. Tiene mucha arena, no la hemos lavado. Y otra porque ya allá con mi cuñada vamos a llegar bien tarde al party y ya va a haber, no va a haber parqueadero. Ya va a haber mucha gente allí y ya no va a haber parqueadero. Entonces por eso mejor nos vinimos en estas trocas. Ni ellos se trajeron su Denali ni nosotros tampoco. Y miren, mi amorcito hermoso. Miren, muchachos, mi amor lleva su camisa de México porque va a jugar México hoy. Y lleva su camisa de color rosa porque él cree que en mi cuñiz va a tener una niña. Y mi ñuño, ¿qué crees que va a tener tu tía, mijo? Niña. Una niña, pero él no se puso su camisa rosa. Él se puso su camisa blanca también porque pues va a apoyar a la selección. Y mi huesito, chicas, mi huesito no vino. Se sentió un poquito mal. Ya saben las cosas de cada mes. Y cosas de mujeres. Hasta ratito vamos a ir por ella para ir a la de mi cuñada un ratito. Le digo, si tienes que ir un ratito a la de tu tía. Entonces va a ir un ratito a la de mi cuñada y ya. Para eso ya se tomó una pastilla, ya se siente un poquito mejor. Pero bueno, aquí vamos a casa. ¿Vas a recibir herencia o qué? Ustedes manejan como mexicanos bien despacito. Ah, pues somos precavidos, somos precavidos. Leti, yo no sé cómo no te da miedo ahí con tu amor. Voy con el correo de aquí. Ah, mira, está bien agarradilla de aquí desde la cosa. Miren, así va Leti porque vean que le saca el buen susto. Ay no, qué bárbaro. Chicas, chicas, ya llegamos aquí al party y que creen hermosas, no ha llegado nadie. Vamos a ser los primeros. A mí como que sí me da un poquito de pena llegar primero a la fiesta, pero bueno, porque no sé. Yo nunca soy puntual a las fiestas y hoy, por primera vez en mi vida, soy la primera en llegar a un party. Adrienita, tienes el privilegio de que hoy, de que por primera vez en mi vida llegué temprano a una fiesta y tú tienes el privilegio de que fue a la tuya. Así que bueno, los dos menos este porque este blanco es el de guaui y los otros dos son para la niña. Ese y aquel. Bueno, hermosuras, ahorita las veo. Aquí están los flores Oviedo, ya bien listos para comer, Ángel, pero tu plato. No, estoy a dieta, no voy a comer hoy. No, no, no quiero, no quiero. No quiero. Ay, eso se ve bien rico. Junior y Chris lo quisieron. Esta hue es mía, ¿verdad? Sí, está saliendo buena música en este, ¿verdad? ¿Cuál será? Mira, miren la decoración, qué bonita. Ya me voy. Ya te vas, Leti. Mira, mira, Ángel. ¿Qué combina más bonito? Se le ve bien bonita. ¿Verdad que sí? Sí. Pero fíjate, una de esas son... Dos pases. No, no, no. Son una semana en Hard Rock. Sí. Dos pases de Disney también. También. El hembra no quiere hacer caso, miren. Hay hermosuras. La comida estuvo... Muy buena. Bien rica. O sea, deliciosa. No sé si cocino Adriánita o cocino su mamá o mandó a hacer la comida, pero en serio que la comida estuvo bien rica. ¿Qué tal les pareció la comida, chicos? Estuvo bien rica. Bien rica. ¿Verdad que sí? Ya comimos comida de Querétaro o de... Oaxaca. Oaxaca. Oaxaca o Querétaro. Una de los dos. Estuvo bien rica. Y hasta Keyland comió, que le encantó a Keyland también. ¿Te gustó la comida, mijo? Sí. Sí. ¿Y a ti, menita? Miren, menita. Andan sube y sube porque andaban allá en el orincolín. Pero sí le deberías de mandar un texto normal. Y a ti, mi amor. ¿Qué tal te pareció la comidita? Bien rica, ¿vean? Y ahorita se está echando una corona chiquita, miren. Así chiquita. De cualquier hermosura. Ya empieza a llegar la gente, vean. Pero nosotros fuimos los primeros que llegamos. Miren, allá anda la Adriánita. Mirenla, mirenla, mirenla. Esa chica del vestido color fucsia es Adriánita. Ella anda. Bien elegante la mujer. Ay, muchas gracias. No, ahorita vamos a ver. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay fruta y hay tajín. Miren, este que le gusta chamón. Miren, y va a haber un toro mecánico, chicas. Mirenla. ¿Quieres ir al toro? No, va a haber en la fruta. Oh, allá están poniendo un toro, miren. Un toro mecánico. Oh, you just hit the hard grass. No, you just stand up. You just stand up. They're going to put out. Frutitas chicas. And I'll talk to you. We car. Wow, mira esto. Ajá. Nice, bro. Y esta brava. Trust me, that was a mustard. Mira Kayla. Para que te vayas a subir. That's one of the stairs, please. Hay que subirlo. No. In a better looking car, Mike. Everybody, man. No ríe a la uu. ¿Quién se acuerda de esa canción? No ríe a la uu. ¿Qué te digo? No ríe a la uu. Bueno, en realidad, tú no ríe más. 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 Me acuerdo, chicas, de esa canción cuando yo era una baby. Cuando era una niña. ¿Puedes buscar con la chica? No ríe más. No ríe más. No ríe más. No ríe más. Pero para la calle no. Para la calle no. Chicas, esa canción, me acuerdo cuando yo era una niña, mi hermano, mis dos hermanos y yo, porque nos hacían nuestras fiestas juntos, mi mamá. Y me acuerdo que ponía esas canciones. La del, la del, el, 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 ¿cómo se llamaba esa canción? La de, ¿cómo se llamaba la canción que estaba ahorita? Las vocales. Las vocales, ajá, el desfile de las vocales, algo así. Puros recuerdos, chicas. Miren, chicas, Menita se va a subir ahorita al toro. ¡Yay! Primero Kayla, mi lobo Menita. Puros recuerdos, chicas, Menita, Puros, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tú qué quieres, mi hijo? Un niño ¿Quieres un público? Alexa, yo también quiero una girl igual como tú Mejor una niña Mejor hay que pararnos. ¿Y la música? Una musiquita así como de revelación de sexo. ¿Cuál es la música de revelación de sexo? Una sensualona. Ay, jodida. Nos vamos a las cargas, Álvaro. ¿Qué fue? ¿Te gusta? Son gemelos una niña y un niño. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es que van a salir a los dos. Oh, 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 ok. O sea que nos las están haciendo. ¿Ahora qué fue? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. No, ahí viene. Voy. Voy, voy. Voy, voy a abrir. Ok. Uno, dos, tres. Aquí, hay uno, dos o tres, porque están aquí. No creo antiguos de la pandemia. No creo antiguo la pandemia, yo me llené. Ya, no creo antiguos. ¿Qué fue? Yo me voy de mi entrada. ¡Hola! veniando los u�itos ven, ven entre manos divinados Niño 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 Audi Chemex 특히 Niño 精 Dakota 2015 STE強que miño grite eastern 舉 screens ¡Suscríbete! 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 ahora si te toca a otro en mi otra vida fui bruja porque yo ya había soñado que era una linda felicidades gracias porque si no hay felicidades otra otro yerno chicas pues ganamos las que queríamos niñas ganamos ahorita vamos a comer otra vez chicas unos taquitos miren dios mio se les andaba chicharrando el plato regate papa y ya te ibas ya te ibas no quería comer ya esta mi cuñada bien contenta que le salio la niña amorcito no trajiste servilletas miren ya como se me hizo el cabello hay mucho esta bien caliente te gustan amor pero bueno amor pues va a ser niña va a ser niña mi cuñada esta bien contenta porque ella queria niña que sientes que a ti te va a salir la niña feliz estas feliz verdad que bueno hasta lloraste verdad ganamos yo creo que yo en mi otra vida yo fui bruja porque yo la soñé a ella antes de que supiéramos que estaba embarazada la soñé que estaba embarazada y que tenía una niña y salio y salio regate comete algo a comernos algo leti ahorita estoy bien ocupada ahorita no me hablen ahorita yo estoy bien ocupada jajaja bueno chicas los provechitos ustedes también están comiendo que nosotros ya es la segunda vez no comimos todo el día para comer dos veces en un ratito jajaja ahorita voy a lavar también mis zapatos porque se me llenaron bien de lodo chicas los de jiméritu de limpiarlos porque también se llenaron de lodo y apenas son los vans que le acabo de comprar ay no 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 pero bueno lo divertido es que no lo quita hermosuras eso es lo bueno que nos divertimos bien va a tener una niña y va a tener una niña le atinamos porque nosotros habíamos dicho que era una niña y le atinamos ok si mejor a ver digamos yo las veo al ratito porque miren chicas ya llegamos hermosas miren él me mintió él me dijo que me amaba y no era él me mintió no hermosas miren en serio que miren este pelo Dios mio y ahora si no fue de que yo me lo anduve agarrando ni nada chicas mi cabello se hizo así porque llovió muchísimo pues se aceleró la humedad y pues así terminé hermosas así terminé pero bueno ahorita hermosuras ya me quité pestañas ya me voy a desmaquillar y me voy a meter a bañar porque así no me puedo dormir ando bien pegajosa y sudamos demasiado así que ahorita mi esposito y yo nos vamos a bañar y luego voy a bañar a menita y a dormir así que ya cierro aquí este video porque mi amor ya está en cueros así que mis leyes hasta mañana las quiero mucho 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 ahorita me desmaquillo bien rapidito y pues ya hermosuras amor dame las wipes estas blancas que están ahí que son para quitarme toda la producción bueno hermosuras hasta aquí el video los del día de hoy espero les haya gustado y pues nada nos vemos mañana alright alright bye bye